La Federación Nacional Campesina, FNC, denunció ayer un supuesto intento de desalojo en la colonia Waurí, departamento de Cahaguazú, a los labriegos residentes en la zona. La Federación Nacional Campesina denuncia un nuevo intento de desalojo en Waurí, con la presencia de más de 500 policías, publicó la cuenta oficial de Facebook de la FNC. Los productores paraguayos acusaron a los agricultores brasileños de atropellar a las familias campesinas que viven y producen en la colonia, finalmente el desalojo no se realizó y el ambiente sigue tenso.